Hola, bienvenidos. Mi nombre es Pablo Camino, soy ingeniero informático y tengo tres años de experiencia trabajando con Django. Django es un framework web diseñado para realizar aplicaciones de cualquier complejidad en unos tiempos muy razonables. Me gusta mucho porque está escrito en Python. Si sabéis Python os va a encantar y tiene una comunidad muy amplia. Está en continuo crecimiento y vamos a ver algunos ejemplos de webs que lo utilizan. Desde aquí, desde la página web de Django, tienen algunos destacados. Os voy a mostrar la web de National Geographic, Disgust, Instagram, daros cuenta la de gente que usa Instagram. La propia fundación Mozilla lo usa para su web y Pinterest. Son webs con un tráfico altísimo y usan Django. Entonces los motivos principales, pues porque es muy rápido. Si tenéis una startup, si tenéis prisa por terminar vuestro proyecto o simplemente que es reducir costes, con Django podéis construir una aplicación muy buena en poco tiempo. Viene bien cargado porque cualquier cosa que necesitéis realizar ya va a estar implementada, solo vas a tener que adaptarla a vuestras necesidades. Ya sea porque hay módulos de la comunidad, por cualquier paquete Python que os encontréis, por las propias aplicaciones que Django trae, que son muy útiles. También es bastante seguro. Podemos estar tranquilos con Django, ya que implementa por defecto algunas medidas de seguridad para que no haya, bueno, pues las más clásicas como SQL Injections o no haya cross-site request forgery, que no haya click jacking por el javascript. Nada, Django se encarga de manejar todo eso de una forma increíblemente sencilla. Os comentaré también que es muy escalable. Podemos pasar desde muy poco a una aplicación enorme, perfectamente modular, que funciona rápido y es estable y es increíblemente versátil. Es cierto que Django en un principio comienza siendo un framework para almacenar noticias por sitios de prensa, blogs y ese estilo de webs, pero con el tiempo ha ganado tanta popularidad que podéis usarlo para el propósito que queráis. Otras bondades de Django, que aquí no están siendo destacadas, yo diría que es su ORM, su API para acceso, su interfaz a la base de datos, ya que bueno, hacer consultas es una maravilla. Ya veréis qué herramientas más buenas nos proporciona. También puedo destacar que viene de serie un panel de administración con el cual podemos dejar a gente sin ningún tipo de conocimiento técnico, manejando datos importantes de una forma muy cómoda. Y bueno, en general no sé si habéis usado Symfony en PHP o Ruby on Rails. Entonces, esto es similar y si no os gustan los anteriores, seguro que este sí. Y si os gustan los otros, pues darle una oportunidad, claro que sí.